Me adelanto un galón de 700 Más gasto sin contar otras 500 En fichas del casino Mi último tren llegaba con retraso Así que decidí aceptar el caso de la rubia platino Yo era un huele bragueta sin licencia Quemado en la secreta por tenencia Extorsión y líos de faldas Estaba como un buen expolicía A sueldo de un pez gordo que sabía cubrirse las espaldas Ninguna zorra vale ese dinero Pensé mientras dejaba mi sombrero nuevo en el guardarropas Cantaba regular pero movía El culo con un swing que derretía el hielo de las copas Cuando salí por fin del reservado Sentí que las campanas del pasado repicaban a duelo La última vez que oí esa melodía Me recetaron tres años y un día más iba en la modelo Para jugar al blackjack y ser un duro Andar escaso de efectivo es igual que pretender olvidar Con un galón al futuro No, por casualidad me temen en los casinos Me daban diez de los grandes por el caso de la rubia platino Los besos que te dan las chicas malas Salen más caros cuando los regalan y huelen a fracaso Pero al cupiar me daba cartas buenas Y la rubia platino era morena y el caso era un gran caso Un disco del puerto de Marsella Nos fuimos devorando entre botella y botella de Oporto Los que pusieron precio a tu cabeza Le dije exagerando su belleza Se habían quedado cortos Puede que me estuviera enamorando Porque antes del café cambié de bando De hotel y de sombrero Mi viejo puso un cuarto con dos camas Fingiendo que la dama era una dama Y su hijo un caballero Ni siquiera señores del jurado Padezco como alega mi abogado Locura transitoria Disparé al corazón que yo quería Compré meditación, alevosía Y más pena que gloria Para jugar al blackjack y ser un duro Andar escaso de efectivo es igual Que pretender olvidar con un galón al futuro No, por casualidad me temen en los casinos Me daban diez de los grandes Por el caso de la rubia platino Para volver a ser alguien en el ambiente Necesitaba un par de buenos clientes Algo para mis vicios y un despacho decente No dan para comer las putas del barrio chino Me daban diez de los grandes Por el caso de la rubia platino No dan para comer las putas del barrio chino